También se ha declarado en emergencia varios distritos al sur de Lima, pero también al sur del Perú. El MEP dará un presupuesto a defensa para comprar helicópteros porque no tenemos la cantidad suficiente. Además, un presupuesto para mantenimiento de los 24 que tenemos en las Fuerzas Armadas. Toda vez que hoy, por ejemplo, ha estado el gobernador de Ancas pidiendo un helicóptero, ya se le ha enviado seguramente en adelante, el ministro de Defensa podrá explicar.